Facebook, porque hoy vamos a hablar, como decía antes, de cómo son las claves, los tres pasos a dar para hackear el éxito de nuestro negocio, el hacer que nuestro negocio crezca sistemáticamente, hackeando tres pilares importantes, dando tres pasos para hacer hacking en nuestros resultados. Y eso va a ser importante, sobre todo proyectados en el año que viene, en 2021. El año 2021 va a ser un año fantástico y espectacular porque tú también puedes hacer crecer tu negocio. Un saludo desde aquí, es un programa en directo, lo puedes estar viendo en diferido. Te invito a que te conectes todos los miércoles en nuestro programa de miércoles de marketing, Live TV en directo, para que puedas hacer tus preguntas, para que puedas hacer tus observaciones, para que puedas estar aquí. Y también desde Facebook, desde YouTube y también desde Instagram. Un saludo para las personas que os conectáis también desde aquí. Quiero compartir con todo el mundo en las redes este programa. Si tú crees que lo que vamos a ver hoy aquí, que tiene que ver con cómo hackear el proceso de crecimiento de tu negocio, puede ser interesante para alguna persona, simplemente ahora, simplemente ahora compártelo, comparte este programa para que puedan estar hoy aquí con nosotros y disfrutar de este programa. Pues comencemos ya. ¿Qué vamos a ver hoy aquí? Hoy vamos a ver tres pasos que podemos dar con nuestro negocio para hackear, para hacer hacking en el proceso de marketing y ventas, para hackear, para hackear nuestros resultados. ¿Qué significa hackear el resultado? Pues no significa, no significa otra cosa que lograr hacer, conseguir ese resultado extraordinario, conseguir esos ingresos, esas ventas, esos ingresos y sobre todo, muy importante, conseguir el excedente. Es posible que tú en estos momentos estés planteando algunas cuestiones. Bueno, que ahora en este mes de diciembre empieces a hacer balance de lo que ha sucedido durante el año 2020, que ha sido un año complicado, que ha sido un año lleno de incertidumbre, que ha sido un año donde han sucedido muchas cosas y en muchos casos nada justas esas cosas que han sucedido. ¿Por qué? Básicamente porque tú te has pasado durante mucho tiempo preparándote de una forma y llega este COVID-19 y nos trastoca todo, nos trastoca nuestra forma de relacionarnos, nos trastoca nuestra forma de, y al trastocarnos nuestra forma de relacionarnos, también nuestra forma de hacer negocio, de participar de la economía. Nos hemos ido muchos a trabajar a casa, bueno, yo ya llevo haciéndolo desde 2006, trabajando desde mi casa, monté mi despacho, mi oficina en mi casa, he cambiado de casa y he cambiado de oficina en 2006 y por lo tanto para mí no ha habido mucho cambio, pero para muchas personas sí, para muchos profesionales independientes, para muchos emprendedores. Esto ha hecho que cambien un poco las cosas, ha sido un año de incertidumbre, un año que posiblemente los resultados de tu negocio también se hayan resentido y un año en el que te has tenido que replantear muchas cosas. Es posible también que los resultados de tu negocio, dependiendo a lo que te diga, si ha coincidido, tu negocio coincide exactamente con lo que ha tenido más demanda, con el boom de la demanda, por ejemplo, con el boom de la demanda del online, con el boom de la demanda de algunas cosas, y ha coincidido y estabas en ese negocio, entonces tu negocio se habrá disparado, pero también es cierto que seguramente aunque se haya disparado los primeros y no hayas dado abasto, es posible que uno muera también de éxito y esto también es peligroso. Entonces, un año en el que los resultados de tu negocio se han resentido o puedes haberse disparado, lo difícil es que se hayan mantenido como estaban antes, seguramente esto no ha sucedido. En el caso de que los resultados de tu negocio se hayan resentido, ¿cómo podemos hacer para hackear el éxito de nuestro negocio, para hackear los procesos de nuestro negocio y conseguir un crecimiento real, un crecimiento real y sostenible? Es decir, que mes tras mes siga creciendo, pues permanece con mucha atención porque vamos a hablar precisamente hoy aquí de eso. Tres pasos para hackear el éxito de tu negocio con una metodología que he bautizado como Business Loop. ¿Por qué Business Loop? Porque se trata de hacer un loop, o sea, es decir, un loop es un círculo, ¿no? Es decir, los aviones acrobáticos, los aviones de caja, hacen looping, ¿no? Es decir, que van en esta dirección, van así y hacen un looping, un círculo y vuelven a estar en esa dirección. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué loop? Porque cuando encontramos un loop que funcione, que funciona, o sea, un sistema o una estrategia de negocio que funciona, de monetización que funciona bien, la clave es hacer looping en eso y repetirla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que deje de funcionar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir crecer sistemáticamente, no solamente en ingresos, sino también en beneficios. ¿Ok? Pues vamos a ver cuáles son estos 3 pasos para hackear el éxito de tu negocio, para hackear el proceso de tu negocio y en los próximos 90 días, porque cada paso lo vas a dar en un mes para hacer loop, business loop el primer mes, business loop el segundo mes, business loop el tercer mes. Es decir, y hackear el proceso, hackear tu negocio, es decir, cambiarle el resultado a tu negocio y empezar a creer, a crecer de forma sistemática. Bien, todos tenemos un proceso de negocio, todos tenemos un negocio, todos tenemos, y en ese negocio tenemos diferentes procesos de negocio. ¿Qué es un proceso de negocio? El proceso de negocio es la forma en la cual tú monetizas tus activos, tú monetizas tu valor en el mercado. Esto es el proceso de negocio. Entonces, en el proceso de negocio, si tu negocio se ha resentido, es decir, que ahora no consigues los mismos resultados que tenías o te está costando mucho más conseguir los resultados que tenías, pues hay que dar un primer paso. ¿Y cuál es ese primer paso? El primer paso lo vamos a llamar rentabilización consciente. Es decir, no todo lo que haces es igualmente rentable. Y muchas veces pensamos, bueno, es verdad que no todo lo que hago es y tiene la misma rentabilidad, pero, pero, ahora necesito ingresos. Y como necesito ingresos, no importa que este proceso de negocio no sea tan rentable, lo voy a utilizar para conseguir, por lo menos, llegar a fin de mes o recuperar los ingresos, aunque tenga que hacer más esfuerzo. Y cuando hablo de proceso de negocio, no solamente hablo de prestación de ese servicio, estamos hablando fundamentalmente en profesionales. No solamente de la prestación de servicios, sino también los procesos que me llevan a que ese servicio se pueda prestar. Y estoy hablando de los procesos de adquisición de clientes, o sea, de atracción de clientes, que son procesos de marketing, los procesos de conversión de esos prospectos en clientes, que son procesos de venta, y luego también los procesos de prestación de servicio. Por lo tanto, paso número uno, paso número uno, y que debes darlo en el primer mes de tu plan de hacking de negocio, de tu plan de growth hacking de negocio, el primer paso es rentabilización consciente. ¿Qué significa esto? Significa encontrar cuál de todos los que tú haces, qué es lo realmente rentable. Punto número uno, ¿qué producto es o qué servicio es el que más rentabilidad te da? ¿Qué significa esto de rentabilidad? Es decir, ingreso por unidad de tiempo invertido. Por ejemplo, si tú haces procesos de consultoría, asesoría, mentoring, coaching, uno a uno, y esto te va a dar una rentabilidad, que es cuántos euros por unidad de tiempo invertido. Ponle por minuto o ponle por hora invertida, cuántos ingresos obtengo. Entonces, también puedes tener procesos de coaching grupales, por ejemplo, y entonces dices, bueno, en esta prestación de servicio grupal, ¿cuánto ingreso y cuánto, o sea, qué ratio tengo de ingreso por unidad de tiempo invertido? En pura teoría, si yo cobro, por ejemplo, 2.500 euros por un proceso de mentoring, por ejemplo, 5.000 euros por un proceso de mentoring trimestral, uno a uno, ¿ok? Si lo hago en grupo, pues, ¿qué voy a cobrar? 2.000 euros. 2.000 euros es el proceso en grupo. 5.000 en uno a uno, 2.000 si es en grupo. Vale, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que si yo en grupo tengo 10 personas que estoy haciendo ese mentoring, por la misma hora invertida estoy generando dos veces lo que uno a uno. Pero si tengo 5 nada más, genero el mismo ingreso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el servicio más rentable que tengo? Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dedicar a ese servicio rentable solamente porque tiene rentabilidad el servicio? No, cuidado, cuidado. Hay que valorar un punto adicional que es, vale, de acuerdo, la prestación del servicio por hora prestada, este es más rentable. ¿El grupal o el individual? Vale, pues, uno de los dos, ¿ok? Uno es más rentable que el otro. Por ejemplo, el grupal es más rentable que el individual. Ok, en esto sí, pero hay que mirar otra cosa. O sea, ¿cuánto es el coste de marketing para yo hacer rentable el grupal? ¿Qué coste de marketing tengo? ¿Qué coste de atracción de clientes? ¿Y cuál es el coste de adquisición? Porque a lo mejor resulta que, si es verdad que es el doble de rentable la prestación del servicio, pero necesito invertir 3 veces más en marketing para montar un grupo de 10 personas que me generen a 2.000 euros, 10.000 euros, que el marketing que tengo que hacer para generar un cliente de 5.000 euros. Y a lo mejor la diferencia es 1 a 3. Entonces, quizás, aunque la prestación del servicio es más rentable en grupo, es en conjunto. Si tenemos en cuenta cuánto me cuesta el marketing para montar ese grupo o cuánto me cuesta el marketing para gastar un cliente de 5.000 euros, me dé cuenta de que el cliente, gastar un cliente de 5.000 euros me va a costar 1.000 euros, me está costando 1.000 euros en marketing y gastar 10 clientes de 2.000 euros me está costando 5.000 euros en marketing o me está costando 3.000 euros en marketing, por poner un ejemplo. Luego, tengo que evaluar las dos cosas y sumando cuál es la rentabilidad que tengo en marketing, cuál es la rentabilidad en un marketing, en otro, y cuál es la rentabilidad de servicio para averiguar cuál de los dos servicios es más rentable. Aún así, en el ejemplo que estoy poniendo, todavía seguiría siendo más rentable el marketing en grupo, aunque ya no tendría la rentabilidad, tendría un poquito menos de rentabilidad de lo que es la prestación del servicio solo. ¿Entendido? Entonces, vamos a buscar cuál es el servicio prestado como profesional que más rentable me resulta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Esto para la primera fase, la primera fase que es rentabilización consciente. Tengo que saber cómo rentabilizo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es desarrollar una estrategia de negocio que me permita cubrir los gastos y generar al menos un excedente de dos veces los gastos que tengo. ¿Y esto qué significa? Cubrir los gastos. ¿Cuánto me cuesta el negocio? Es decir, ¿cuánto invierto en publicidad? ¿Cuánto invierto en pagar la línea de teléfono, la Wi-Fi o la DSL? ¿Cuáles son los gastos de negocio? Y dices, bueno, yo es que trabajo en casa. Vale, fantástico. Bueno, pues tu casa, si te cuesta alquilarla 1.000 euros y tú estás ocupando un despacho, que es el 10%, pues ya sabes que tienes que poner 100 euros de gasto a el alquiler del despacho que estás utilizando en tu casa. Y esto te genera los gastos de negocio. A esos gastos de negocio, muy importante, hay que sumarle tus honorarios. Y dices, bueno, yo es que quiero ganar 10.000 euros. No, espera. Tus honorarios básicos, es decir, con cuánto dinero tú vives, o sea, tú vives, tú pagas tus gastos personales con tus honorarios, cuánto dinero de honorarios necesitas para pagar tus alquileres, no los gastos de negocio, sino tus gastos personales. La educación de tus hijos, la vestirse, el comer, el agua, la luz, la parte del alquiler que no tienes en el negocio, que no has metido en la parte de negocio, cuánto es lo que necesitas. 2.000 euros, fantástico, 2.000 euros, más 500 euros de lo que me cuesta en negocio, tú tienes unos gastos de 2.500. Por lo tanto, tienes que desarrollar, para hacer la primera fase de rentabilización consciente, tienes que generar un negocio, tienes que crear un sistema, o sea, generar una estrategia que te permita multiplicar por 2 ese gasto, es decir, 2.500 euros. Si son tus gastos 2.500 euros incluidos tus honorarios, tienes que sumarle otros 2.500 para llegar a las 5.000. Imaginemos que son, en vez de ser 2.500, son 2.000. Tendrías que generar, o para hacer las cifras redondas, entonces tendrías que generar 4.000 euros. Ok, con 4.000 euros estarías dos veces por encima de tus gastos, pagando tus honorarios profesionales y los gastos de tu negocio. Ok, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es la fórmula de todas las que he utilizado? ¿Cuál es la fórmula que me da más rentabilidad? ¿Cuál es el proceso que me da más rentabilidad? Entonces, dices, bueno, pues hay un proceso que tengo de marketing para adquisición de clientes, invierto en publicidad, los meto en un webinar, los traigo, le vendo un curso y tal. Bueno, esto me da rentabilidad, si no, para vender, como decía, como decía aquí Tere Bessfer, yo lo que hago es personalizado, pues uno a uno, pues exactamente cuál es el proceso de venta. Entonces, lo que voy a hacer va a ser crear un plan de rentabilización consciente para que en los próximos 30 días conseguir ese objetivo. ¿Interesante? ¿Con qué? Centrándonos. Es, fijaros, si yo me dedico a hacer muchas cosas, estoy perdiendo oportunidades. Tengo que buscar cuál es el proceso de marketing y servicio que más rentable es y centrar todos mis esfuerzos, todos mis esfuerzos de comercialización, todos mis esfuerzos de marketing, todos mis esfuerzos de ventas, en ese servicio que es el más rentable y me olvido de los otros. ¿Ok? Me olvido de hacer marketing para los otros servicios y aplico todo. Esto el primer mes, esto no va a ser para siempre, esto el primer mes, para conseguir maximizar mis posibilidades de conseguir ese resultado. Bien, una vez que he conseguido este resultado, ¿qué es lo que voy a hacer? Y vamos al primer hack, rentabilización consciente. Segundo hack, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo segundo hack es consolidación consciente, es decir, es consolidar ese resultado que ya he tenido en el primer mes y que me ha proporcionado 2X, es decir, dos veces por encima de mis gastos. ¿Qué voy a hacer? Las actividades necesarias para volver a repetir lo que sucedió el mes anterior donde he conseguido ese objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me ha funcionado? Esto, fantástico, voy a utilizar esto. Pero también el mes anterior conseguí un beneficio, conseguí un excedente. ¿Cuál es el excedente? 2.000, si conseguí 4.000 euros, mis gastos son 2.000 y conseguí 4.000 euros, tengo 2.000 euros de excedente. Bien, fantástico. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a repetir lo mismo, pero voy a repetir lo mismo creciendo. Voy a enseñar un plan que me permita repetir los 4.000, no, crecer por lo menos 1.000 euros más, crecer exactamente un 20 o un 25% más en ese mes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si repito las mismas cosas que he hecho el mes pasado, voy a conseguir el mismo resultado, en pura teoría. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar la intensidad. Pero la ventaja que tengo este mes con respecto al mes pasado es que tengo 2.000 euros de excedente, que son los beneficios que saqué el mes anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer con esos 2.000 euros? Voy a tomar esos 2.000 euros y voy a tomar el 50% de esos 2.000 euros de excedente, que son 1.000 euros. Voy a coger ese 50% y lo voy a meter en lo que yo llamo un fondo de contingencia. ¿Qué es un fondo de contingencia? Eso es un ahorro, es un ahorro de negocio, no es un ahorro personal. ¿Ok? No es un fondo de contingencia personal, es un fondo de contingencia para el negocio. ¿Ok? Entonces, voy a guardar eso ahí y voy a crear un fondo de contingencia, es decir, un ahorro para el negocio. Y no lo voy a tocar. Y con el otro 50% me voy a plantear este mes, ¿dónde puedo invertir? O sea, voy a hacer lo mismo que hice el mes pasado y entonces con este producto y con este proceso de ventas. Ok. ¿Dónde puedo invertir este mes con estos 1.000 euros? ¿Cómo puedo invertirlos para generar un 25% de crecimiento? La forma de generar un 25% de crecimiento es intensificar el marketing, intensificar el alcance, intensificar a la gente que llego, mejorar los ratios de conversión. Es decir, ¿cómo voy a optimizar los procesos? Si yo tenía un proceso de ventas que era contacto telefónico, o sea, conexión con la gente de mi red social. Mi red social no es Facebook, sino con la gente que estoy conectada. Es decir, con la gente de mi red social, con la gente que tengo su WhatsApp o que estoy conectado en WhatsApp porque me conoce, con la gente que estoy conectado en mi perfil de LinkedIn. O sea, en LinkedIn, con la gente que estoy conectado en Facebook, con la gente que estoy conectado en Instagram, con la gente que estoy conectado en TikTok. Esa es mi red. Entonces, algunos de esos contactos tengo una relación muy íntima con ellos, muy directa. Normalmente hablamos todos los meses. Algunos no hablamos, hablamos una vez cada 3 meses. Con unos hablamos alguna vez al año y con otros hace más de un año que ni siquiera hemos hablado con ellos. Bueno, esos son diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, si mi proceso de venta es conectar con cada una de esas personas o reconectar con ellas, calificarlas. Y una vez que han calificado, o sea, que las he calificado y me han demostrado su interés presentarle, hacer una reunión, una sesión de ventas y presentarle lo que tengo para ellos y después cerrar. Y ese, imagínate que es el proceso. Bueno, si ese proceso ha funcionado, con esos 1.000 euros, ¿cómo puedo multiplicar ese alcance? ¿Puedo llegar a más personas o puedo mejorar ese proceso? ¿Ok? Entonces, voy a invertir ese 50% en mejorar ese proceso. Por ejemplo, podría ser mejorar ese proceso invirtiendo en alguien, o sea, para aumentar los contactos. Invirtiendo en un asistente, por ejemplo, en un asistente a tiempo parcial que durante 2 horas al día se dedique a conectar con aquellas personas, a hacer conexiones con aquellas personas en las que estoy conectado en las redes sociales, conexiones 1 a 1, para hacerles una propuesta. No para promocionarles nada, sino para empezar a relacionarse con ellos, a generar una cita, porque el marketing de relaciones es una buena forma de generar ingresos. Por poner un ejemplo, entonces, voy a utilizar ese rendimiento que he sacado el mes pasado para optimizar, o sea, esa economía para mejorar y optimizar los procesos y la forma en la que tengo de alcanzar a esas personas. ¿Cuál es el objetivo? Repetir los resultados y conseguir un 25% de crecimiento. Con lo cual, tenemos el primer, como decíamos, el primer hack del éxito de nuestro negocio, es la rentabilización consciente para poner mi negocio en rentabilidad. Segundo mes. El segundo mes es consolidar esa rentabilidad y crecer al menos un 25%. Es decir, consolidar, para que no haya sido una casualidad, sino que el proceso, demostrarme a mí mismo que el proceso funciona y que el proceso se puede repetir. Bien, y entonces, cuando tengo esto, entonces ya no habré conseguido 4.000, ya habré conseguido 4.800. Es decir, que para el tercer mes no tendré 1.000 euros de excedente, o sea, 2.000 euros de excedente, sino que tendré 2.800 euros de excedente. ¿Qué voy a hacer con esos 2.800 euros de excedente del segundo mes? 1.400 los voy a llevar a mi fondo de contingencia y 1.800 los tendré para reinvertirlos en marketing. Ahora sí, en el tercer mes, en el tercer mes lo que ya sí tengo que plantearme es el tercer hack, que es crecimiento consciente. Ahora, yo, ¿qué he hecho el primer mes? Recepcionarme de que mi negocio puede ser rentable. ¿Qué he hecho el segundo mes? Consolidar esa rentabilidad, ese proceso que hace rentable mi negocio y además crecer. Con lo cual, ya sé que puedo hacer mi negocio rentable y que lo puedo hacer crecer. ¿Cuál es el tercer hack de mi negocio? El tercer hack es crecimiento consciente. ¿Y qué significa crecimiento consciente? Planear un crecimiento. Tengo 1.400 euros de, en este caso, el ejemplo que estábamos poniendo, tengo 1.400 euros. Ahora sí, ya tengo optimizados mis procesos de marketing. Y ya es muy difícil que crecer con esos procesos de marketing porque ya estoy, ya están optimizados. El objetivo del tercer mes es incorporar e innovar nuevos procesos de marketing, nuevas estrategias de marketing que me permitan aumentar el alcance. Por ejemplo, en el tercer mes podría desarrollar una estrategia de marketing, o sea, diseñar no una, sino dos estrategias de marketing adicionales a la estrategia de marketing que tengo. Y estas dos estrategias de marketing adicionales es lo que me va a proporcionar el crecimiento. ¿Por qué hacerlo el tercer mes y no el primero, implementar tres estrategias de marketing? Porque en el tercer mes tengo dinero, tengo dinero para invertir, 1.400 euros. Y además un fondo de contingencia de 2.400 euros. Tengo 1.400 euros para invertir. Bueno, los 2.400 euros no se toca, ¿eh? No, es que ha salido un curso para aprender. Ahora no es momento. Ahora es el momento de crecer tu negocio. Y cuando tu negocio esté creciendo sistemáticamente, entonces con ese fondo de contingencia te planteas invertir en formarte, invertir en tal, en lo que quieras. Pero hasta que tu negocio no esté creciendo sostenidamente. Mes tras mes, por lo menos tres meses de crecimiento sostenible, no te puedes plantear eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estarías derivando recursos, no solamente económicos, sino también recursos personales, de tiempo, esfuerzo, foco, que te desenfocarían. Y si tu negocio, el crecimiento no está consolidado y te desenfocas, entonces tu negocio se vuelve a caer y entonces volvemos otra vez a empezar. Entonces, primer mes, rentabilización consciente. Segundo mes, consolidación consciente. Tercer mes, crecimiento consciente. Es decir, vas a planear tu crecimiento. Vas a implementar dos estrategias de marketing adicionales para alcanzar a más gente. Fundamental, porque ya el proceso lo tienes optimizado, para alcanzar a más gente y conseguir que en vez de hacer 10 reuniones de ventas, hagas 20 reuniones de ventas. Y te dicen, bueno, si hago 20 reuniones de ventas, no puedo, no tengo tiempo para prestar el servicio. Genial. Entonces, es momento, es momento de invertir parte de esos 1.400 euros en contratar a una persona que sea un closer de ventas que te ayude a cerrar las ventas y ese proceso. Cuando, ahora, no antes, en este momento, para que tú no colapses. Es decir, cuando tú te quieres plantear, ahora hablaremos de las 3 cosas en las que tienes que invertir para hacer crecer tu negocio. Pero esta primera, la primera que tienes que invertir es en activar tu marketing, es invertir en intensificar tu marketing para llegar a más gente con un proceso que ya tiene este estado, funciona y está optimizado, para conseguir más clientes, conseguir más clientes y, por lo tanto, más clientes, más ventas, más crecimiento. ¿Cuál es el objetivo del tercer mes? Y aquí viene lo interesante, duplicar el ingreso que estás obteniendo. Y se puede hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque estás en disposición, tienes dinero para invertir, tienes los procesos optimizados. Lo único que tienes que hacer es invertir, por ejemplo, podrías invertir en publicidad en Facebook entre 800 y 1000 euros y ya solamente con esa inversión en un sistema que funciona y que tienes los procesos bien armados, bien, 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 bien calibrados para generar más clientes. Podrías también invertir incluso porque si estás ya colapsando o puedes colapsar, puedes invertir en crear un producto adicional. Por ejemplo, si estás haciendo, como decía antes, mentoring, coaching, asesoría o procesos uno a uno, podrías crear tu primer grupo que rentabiliza eso y crecer ahí para no, o sea, atraer más clientes, invertir en marketing para aumentar tu alcance y, por lo tanto, tus ventas e invertir en recursos humanos y en diversificación de producto para no colapsar. Esto podría ser una estrategia. Entonces, con esa inversión, el tercer mes, ¿en qué vas a invertir? Fundamentalmente puedes invertir en tres cosas. La primera, para crecer, para hacer un crecimiento, un crecimiento consciente, lo primero que vas a invertir es en marketing. ¿Para qué? Para aumentar tu alcance y conseguir más ventas. Lo segundo que vas a invertir es en recursos humanos para no colapsar. Ya tenías un asistente el segundo mes. El tercer mes, ¿en qué vas a invertir? En un closer, por ejemplo. En un closer y en un tráfico. El closer cobra por resultados y el tráfico le vas a pagar, pues dentro de esos 800 euros que vas a invertir, le vas a pagar 200 a él y 600, o sea, 200 al closer, perdón, al tráfico y 600 para invertir en publicidad. Y con eso ya, o sea, es decir, que ya empiezas a generar tu equipito de gente. Ya tienes tres personas trabajando para ti. Sí, a tiempo parcial. Una trabaja dos horas al día, el closer que trabaja por resultados y el tráfico que trabaja también una hora, dos horas al día. Y ya está. Pero ya tienes un equipo que está trabajando para hacer que la máquina de tu negocio funcione. Y pasas de ser un profesional independiente, un emprendedor o un dueño de tu propio negocio o lo que yo llamo también un trabajador por cuenta propia a una empresaria, a un empresario. Es decir, ya tienes equipo. Y de esta forma estarías en 90 días haciendo crecer tu negocio, invirtiendo en marketing, invirtiendo ese excedente que has generado en marketing para crecer tu negocio, crecer tus ventas, en recursos humanos para no colapsar y en tecnología para aumentar la rentabilidad. Es decir, convirtes en tecnología para hacer los procesos mucho más rentables porque tienes que invertir menos tiempo en ella. Interesante. Repasamos los tres hacks. El primero es rentabilización consciente. Es decir, que tu objetivo en los primeros 30 días es hacer tu negocio rentable y encontrar cuál es el proceso, cuál es el proceso de ventas, el servicio que hace que es más rentable dentro de tu negocio y enfocar toda tu energía en ese producto rentable. ¿Vale? Porque lo que normalmente, y esto pasa en casi todos los sitios, el 20% de tus servicios generan el 80% de tu rentabilidad, de tus ingresos. ¿Qué pasa? Que el 20% de tu rentabilidad se genera en el 80% de tus servicios. Si tú eliminas el 80% de tus servicios que generan solamente un 20% de rentabilidad, con ese tiempo lo puedes utilizar perfectamente en el proceso de comercialización, ventas y más. Vale, no el proceso de prestación, sino el proceso de comercialización, ventas y estarás por cada un cliente que estés captando, estás generando 8 veces la rentabilidad, o sea, 8 veces el dinero que estás generando con los otros productos de baja rentabilidad. ¿Ok? Y dices, bueno, es que los otros productos sirven porque ahora entran aquí, no tienen mucha rentabilidad, pero en el medio y largo plazo. Bueno, eso no es tu problema ahora. Tu problema es maximizar la rentabilidad de tu negocio en este momento. Y para maximizar en 30 días la rentabilidad, tienes que centrarte en lo que es 80%, o sea, en ese 20% de productos que producen el 80% de la rentabilidad. O en esos servicios que producen el 80% de la rentabilidad y olvidarte de los otros. ¿Para qué? Para que hacer tu negocio que genere dos veces los gastos que tienes. Y esto te va a permitir crecer. No te preocupes. Para el largo plazo, ¿cuándo vas a empezar a trabajar con el largo plazo? A partir del cuarto mes. Cuando ya has consolidado el crecimiento, no has consolidado tu rentabilidad, sino que has consolidado el crecimiento. A partir de ahí, como tienes tiempo, porque tienes equipo ya, como tienes tiempo, tienes dinero, entonces, y además tienes tecnología que abarata los procesos y que hace más fácil los procesos de marketing, incluso de prestación del servicio, puedes dedicarte a crear, a trabajar para el futuro. ¿Por qué? Porque el presente ya genera el crecimiento que necesitas. Y entonces sí, cuando ya generas el crecimiento que necesitas, es cuando puedes empezar a pensar en todos esos productos que son ahora entrada y que van a producirte una alta rentabilidad en el futuro. Y a partir de ahí sí, empiezas a alargar el embudo. Hay dos formas de acometer un negocio, que son una forma o dos estrategias de negocio que tienen que ver con un embudo tradicional, donde genero algo gratuito, algo de bajo precio, algo de medio precio, o sea, de medio precio o de precio medio y después algo de precio alto. Y esto es un embudo de esta forma que va de gratuito, algo de adquisición rápida y de fácil decisión, de precio medio y de precio alto. Esta es una fórmula y está muy bien. El problema que tiene esta fórmula es que para sacar rentabilidad la gente tiene que llegar al final del embudo. Y llegar al final del embudo, pues si en el primer proceso son tres meses del cursito de 100 euros, son tres meses, después el del precio medio, que es un programa acelerado, otros tres meses, no vas a conseguir alta rentabilidad hasta nueve meses o hasta un año. Y esto hay que financiarlo. Y hay otra estrategia que es la que a mí me gusta, la que yo he puesto en marcha y la que me ha permitido a mí generar en poco más de cuatro meses, pasar de cero a más de 15.000 euros al mes, en cuatro meses es la estrategia contraria, es el embudo invertido. Es decir, yo hago el esfuerzo de marketing, vendo el high ticket primero, es decir, vendo, o sea, me centro en comercializar, porque es mucho más fácil, requiere menos esfuerzo, menos tiempo y materializas mucho más rápidamente vendiendo productos high ticket, digamos, de entrada. ¿Y qué pasa? Que va a haber mucha gente que yo estoy alcanzándole, pero que no va a poder comprar ese high ticket. Y esa la guardo ahí, la mantengo ahí. Es mi inversión para el futuro, pero es la que necesito para generar el high ticket. Es decir, de cada 100 personas que conecto, me van a comprar 10. Fantástico, las otras 90 las guardo ahí, no ha llegado su momento. ¿Por qué las otras 90 no me han comprado? Porque no es su momento o porque no están en disposición de invertir el dinero que le estoy pidiendo por el high ticket o porque no se atreven a invertir ese dinero todavía, ¿ok? Entonces, las guardo ahí. Cuando ya tengo mi crecimiento consolidado con los high ticket, entonces lanzo el producto de precio medio. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde voy a tener mi primer lanzamiento? Lo hago en toda esa gente, ese 90% de personas que no han comprado mi high ticket por precio. Les voy a ofrecer el mid ticket o el ticket medio o el precio, el producto de precio medio. Y de ahí saco mis ventas. Y además establezco una estrategia también para a los que no me compran el high ticket, venderles el ticket medio. Y cuando ya he consolidado esta estrategia y mis productos de ticket medio se están vendiendo y son rentables y se está generando rentabilidad a corto y medio plazo, entonces es cuando me planteo generar un producto low ticket o un producto de bajo precio para atraer a toda esa gente que no es capaz de comprar el precio medio porque no se atreve y tiene que tener algún resultado pequeñito. Y entonces, con ese producto de bajo precio, ese low ticket, lo que voy a hacer es generar la confianza del contacto. Y entonces, desarrollo el marketing de ese producto. Entonces, cuando esto sucede, tengo dos embudos. El embudo que empieza desde el high ticket hasta el low ticket o desde el precio, el producto de alto precio, el producto de bajo precio y a la vez tendré funcionando un funnel normal del producto de bajo precio al de alto precio. Y estaré haciendo crecer mi negocio con un negocio que supera los 200, un negocio profesional los 200.000, los 250.000 euros cada mes. ¿Esto se consigue en tres meses? No. Esto es un proceso posiblemente de entre, o sea, hasta llegar a esto en un segundo año. En un primer año no, en un primer año puedes estar en torno a generar fácilmente por encima de los 100.000 y en un segundo año aplicando el otro embudo, que esto lo puedes hacer en un segundo año, entonces poder saltar al siguiente nivel y pasar de los 100.000 a los 250.000. Muy interesante, tiene sentido, recordémoslo, pero vamos a volver otra vez al inicio, los tres hacks de hackers del éxito de tu negocio. Primero, la rentabilización consciente, punto número uno, hacer rentable, altamente rentable tu negocio. Punto número dos, consolidar la rentabilidad de tu negocio en el segundo mes, punto número tres o hack número tres, es hacer un crecimiento consciente, es decir, poner tu negocio a crecer sistemáticamente. ¿Interesante? Pues me alegro de que te haya resultado interesante este planteamiento. Ahora, ¿qué se trata? Lo que se trata es de ponerlo en práctica. Si alguien, si tú en este momento, esto ha empezado a llamar tu atención y quieres profundizar un poco más, simplemente ponte en contacto conmigo, ponte en contacto conmigo, hablamos tranquilamente, hacemos una reunión de 10 minutos, calibramos exactamente dónde estás y si luego quieres que te ayude a poner este programa en marcha, en esa reunión lo hablamos. Ok, pues nada más por mi parte, ha sido un placer, hoy nos hemos ido 10 minutitos de los 30 minutos habituales, pero creo que merecía la pena para entender bien este concepto. Lo dicho, nada más por mi parte, ha sido un placer estar contigo un nuevo miércoles aquí para hablar de Grow Hacking, de cómo hackear el éxito de tu negocio y, en este caso, con 3 pasos para hackear ese éxito. La semana que viene, seguiremos hablando de Grow Hacking, de cómo hacer hacking en tu negocio y ahí empezaremos ya a hablar de cómo hacer hacking en tus procesos de ventas, en tus procesos de adquisición de clientes, en tus procesos de comercialización, pero eso será el miércoles que viene. Entre tanto, que pases una maravillosa semana y nos vemos en la cumbre, ¿cuándo? Pues cuando tú lo decidas, claro que sí. Hasta la semana que viene, chao.